El soporte para un producto de bajos costes es brutal, es brutal. Y es curioso que las personas que pagan poco piden más. Las personas que pagan más reclaman poco. Porque el dinero al final es una transferencia de energía, ¿no? Es una transferencia de energía y una declaración del compromiso que tú tienes por dejarte guiar. El 20% de tus clientes te generan el 80% de tus ingresos. Y esos son los que mejor te va, lo que decías, los que menos dolores de cabeza te dan. Entonces, si nos enfocamos en ello, entonces no tenemos que estar todo el tiempo atendiendo el otro 80% que solo genera el 20% de nuestros ingresos. Mente productiva es para ti. El emprendedor que quiere compartir con el mundo su mensaje, talento o experiencia. Mi nombre es Carlos Cabrera y cada semana vemos un detrás de cámaras de emprendedores exitosos. Con las estrategias de marketing, mentalidad y hábitos que los llevaron a la cima. Para que sepas cómo llevar tu mensaje a mucha más gente. Gracias por conectarte al programa y empecemos. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mente Productiva. Hoy tengo a una invitada espectacular. Es alguien a quien le tengo muchísimo cariño. Ella es especialista, consultora en negocios digitales. Y se dedica a ayudar y apoyar, a impulsar a empresarias a que puedan transformar, bueno, a emprendedoras en realidad a que se puedan convertir en empresarias digitales transformando sus conocimientos y su experiencia en determinada área en un negocio digital rentable. Y vamos a hablar con nuestra invitada de estrategias, de la parte mental, del enfoque para construir un negocio que genere ingresos consistentes mes tras mes. Si quieres acceder a las notas de este episodio, recuerda que nuestro equipo toma apuntes detallados de cada episodio para ponerlos a tu disposición. Para descargar el documento, simplemente ve a menteproductiva.com barra notas. Vas a recibir los apuntes paso a paso del episodio, completamente gratis, si lo haces en el plazo de 7 días de haber sido publicado el episodio. Así que asegúrate de estar pendiente los martes que emitimos el programa para que, además de escuchar cada nuevo episodio, también puedas acceder gratis a los apuntes detallados que toma nuestro equipo. Simplemente ve a menteproductiva.com barra notas y lo recibirás en tu correo. Repito, menteproductiva.com barra notas. Nuestra invitada se llama Mariale Pacheco. Es un honor y un lujo. Estoy feliz de tenerte con nosotros, mi querida Mariale. Bienvenida. Carlos, el honor es todo mío. De verdad que mil gracias por la invitación. Me emocioné muchísimo cuando me dijiste porque, bueno, a ver, tú tienes por aquí a cada personaje que a mí me encanta y que admiro un montón. Así que completamente feliz de estar aquí compartiendo contigo. Mil gracias por esta invitación. Me encanta. Me encanta tenerte con nosotros aquí en el podcast, mi querida Mariale. Cuéntanos un poquito cómo te involucraste con los negocios digitales. ¿En qué momento nació en ti o más que nacer, te picó el bichito de los negocios digitales? ¿Cómo fue eso? ¿Sabes qué es muy cómico? Porque yo no me desperté un día y dije, ay, yo quiero hacer negocios digitales. Yo caí como en paracaídas, tal cual en los negocios digitales. Yo tenía una empresa de fotografía en Panamá, donde vivía, y me iba muy bien en esta empresa. La posicioné muy rápido. Había tenido muchos otros negocios en el pasado, y creo que toda esa experiencia me ayudó a posicionarme muy rápido. Y la gente me comenzó a contactar. Fotógrafos de todo el mundo, de España, de Chile, de todos lados. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cómo me había posicionado tan rápido? Y gente que me decía, yo tengo 10 años en la industria y no he logrado establecerme como tal. Entonces comencé a ver como que, ay, mira, cómo te puedo ayudar. Comencé a crear un programa, pero era de la manera más rudimentaria que te puedes imaginar. Tipo, nos vemos por Skype. Me acuerdo en ese tiempo. Nos vemos por Skype. Yo te voy a dar hoy estas lecciones. Luego voy a hacer esto. Comenzamos a hacerlo de esa manera. Y de pronto, mi familia... ¿En qué año fue eso? 2016. Comencé yo a atender a gente de forma digital, pero sin saber que yo tenía un negocio digital. Esto era como que algo extra. También muchas personas me preguntaban como, ay, me enseña fotografía. Incluso estando en mi misma ciudad y yo por cuestiones de tráfico. A mí me encanta estar en mi casa, la verdad. Y decía, claro que sí, pero lo hacemos por la computadora. Entonces yo buscaba todo la vuelta para que siempre fuera de forma digital. Pero no sabía qué es lo que estaba haciendo. Bueno, cuando mi familia y yo decidimos mudarnos de país en el 2017, finales del 2017, inicio del 2018, bueno, nos mudamos. A nosotros no nos traslada ningún trabajo, no nos traslada ninguna empresa, sino que fue decisión propia, familiar. Tú puedes ser, siempre digo esto, tú puedes ser el rey de España en España, pero tú no eres nada afuera. Yo tenía una empresa muy reconocida en donde vivía, pero aquí en Estados Unidos, no. Y había muchas personas muy reconocidas, había muchas personas. Yo necesitaba mi tiempo, todo lo que yo había enseñado durante todo ese tiempo, yo tenía que hacerlo nuevamente poco a poco. Pero poco a poco no tenía ese tiempo porque las facturas llegaban y había que pagarlas y tenía que encontrar una manera. Sin embargo, yo durante este proceso de adaptación, de llegar a buscar casa, carro, adaptarnos, ver cómo vamos a comenzar y dar estos primeros pasos, yo tenía clientes digitales, clientes por la computadora. Y eso me tranquilizaba, eso sabía que, bueno, no estoy tan mal, no estoy tan de cero. Bueno, ahí fue cuando dije, ya va, como a los seis meses de estar en este proceso, de estar dando estos primeros pasos, dije, esto todo el mundo lo tiene que saber. O sea, no puede ser que alguien con un negocio físico, sin importar lo que haga, hagas tortas, hagas costura, hagas lo que hagas, seas odontólogo, sin importar lo que hagas, tienes que tener un negocio digital que te dé ese soporte en los momentos difíciles, como me estaba pasando a mí. Y ahí fue que yo caí en cuenta, hey, yo tengo un negocio digital. Lo que pasa es que lo estoy haciendo muy mal, no sé bien cómo debo... Claro, no esté estructurado. Exacto. Y ahí me comencé a preparar, comencé a prepararme con los mejores del mercado, a saber cómo se hacía, en verdad, qué era esto, los negocios digitales, y comencé a darle vuelta a fondo. Mi pasión me llevó a mi misión, que fue decirle a las mujeres, vamos a tener un negocio digital, promoverlo. ¿Por qué decidiste enfocarte en mujeres? Bueno, primero, yo creo que a mí me encanta trabajar con mujeres. Yo estuve en un colegio de mujeres, mis mejores amigas son desde que somos muy pequeñas, y con todo eso siento que estamos todavía un poco en desventaja. En desventaja por muchas razones, en desventaja porque escuchaba historias de no puedo tomar esta decisión porque lo tengo que conversar con mi esposo, y no estoy hablando de decisiones financieras, no decisiones que obviamente todos queremos conversar con las parejas. Pero, exacto, porque estas decisiones financieras que podría ser, oye, me quiero ir de vacaciones, no sé, a Cancún, algo tan sencillo, ¿no? Hasta algo más complejo, como no me puedo separar porque no me puedo mantener sola, Entonces, este tipo de cosas, dije, no importa cuál sea tu vida, no importa cuál sea tu crisis, todos vamos a pasar por crisis, absolutamente, y esto fue demostrado con la epidemia que estamos viviendo, pero no importa cuál sea tu crisis personal, que la parte financiera no sea esa barrera, que tenga el tiempo para resolver lo que venga, pero que no sea la parte financiera. Ok, básicamente esa fue la razón. Entiendo, entiendo, me encanta. Y cuéntanos un poquito los fundamentos, porque tú haces mucho énfasis, como tiene que ser, por supuesto, en los fundamentos para que puedas construir un negocio que genere ingresos recurrentes, consistentes, y que realmente sea un negocio rentable, no que tengas muchas ventas un mes y que pasen varios meses y ya no haya ventas. ¿Cuáles crees que son esos y cuáles consideras tú que son esos fundamentos, los pilares, los cimientos para tener un negocio online que sea rentable? Me encanta. A ver, lo primero es hablar de lo que sabes, no de lo que quieres conocer. Yo veo mucho el error de que a veces queremos hablar de algo que realmente no tenemos la experiencia. Pero que es al tema, al tema, al mercado. Al tema, exacto. A lo que pasa, yo trabajo con el conocimiento. Yo convierto estos conocimientos en productos digitales que se puedan vender. Ahora, ¿qué estoy viendo? Ay, es que a mí me encantan las redes sociales. Pero que te guste no es que sepas manejar las redes sociales. Entonces, yo invito primero a hablar de lo que realmente sabes, de lo que realmente tienes resultados propios y preferiblemente con otras personas. Eso sería un fundamento fundamental para mí. Luego, ver la meta. A ver, cuando nosotros, a mí me encanta enfocar. Tengo como una magia para enfocar a las personas. Cuando tú ves la meta, cuando tú ves como que el producto final que quieres alcanzar, no importa si no conoces el camino para alcanzarlo. Pero si tienes la herramienta, es decir, sabes de lo que hablas y ya sabes hacia dónde vas, solamente tienes que ir como que buscando esas herramientas para poder llegar a la meta. Entonces, hay que enfocarse. Porque es muy fácil en este mundo buscar, pensar en, ay, ¿será que comienzo por aquí y me voy por allá? Y luego, entonces, al final, piensas en tantas cosas. Tienes tantas ideas que no completas ninguna. Entonces, la primera, hablar de lo que sabes. La segunda, ver la meta y comenzar a trabajar en base a ella. La tercera, el pensamiento. La pensamiento y las palabras cambian absolutamente todas nuestras acciones. Así, lo que decimos y lo que pensamos, nos lo digamos a nosotros mismos. Así lo digamos en broma. La mente no sabe bromas. Tan sencillo. Cuando tú le dices a la mente, ay, es que, no sé, es que yo soy lenta. La mente no sabe que estás echando una broma ahí. Y la mente va a decir, ay, entonces, soy lenta. Deja pensar de forma más lenta. Entonces, todo lo que digas y todo lo que hables tiene que ir de la mano con lo que realmente quieras. Te estás hablando bien, le estás hablando bien a los demás. Date cuenta. Si no te estás hablando bien, páralo, porque si no, no vas a llegar muy lejos. Si tú dices, no, esto no lo puedo, la mente te va a decir, no lo puedes. Entonces, no te va a ayudar a lograrlo. Entonces, yo creo que todo esto está en enfoque, conocimiento y mente completamente. Enfoque, conocimiento y mente son los pilares en los que te centras en tu metodología para ayudar a emprendedoras a construir un negocio en internet que sea rentable. Me gusta lo del enfoque porque muchas personas, como bien mencionabas, le prestan atención a muchos factores, elementos, áreas que no necesariamente tienen un impacto positivo y rentable en el negocio y tarde o temprano en el negocio termina hundiéndose. ¿En qué se tienen que enfocar los emprendedores, las emprendedoras para que puedan hacer crecer el negocio? ¿Cuáles son esas tareas, esas áreas o esos procesos en los que se tienen que enfocar que realmente tienen un impacto en el negocio? Porque ahora, afortunadamente, hay muchísimos expertos en negocios online, pero muchos de esos consejos son contradictorios. Toma un consejo de acá, toma otro consejo de acá, otro consejo de por allá, pero al final terminan mezclándolos y no pueden construir una metodología que les genere ingresos consistentes. Cuéntanos un poquito sobre el enfoque. ¿En qué se tienen que enfocar las personas para tener un negocio rentable? Fíjate que mencionaste algo que me encanta y siempre lo digo. No significa de que los demás están equivocados. Esta es la metodología que a mí me funciona, pero hay personas que hacen otra metodología y le funciona. Bueno, el problema está cuando lo mezclas, cuando haces solo un pedacito de uno y un pedacito del otro. No haces la metodología completa. Eso me gustó muchísimo. Entonces, yo siempre digo, el enfoque está en a dónde quieres llegar, a quién vas a ayudar. Primero, o sea, vamos, un negocio puede ir creciendo, pero el negocio no puede ser grande desde el primer día. Entonces, el primer paso es a quién vas a ayudar, cómo lo vas a ayudar. Dónde todos tenemos un conocimiento del 1 al 10, por decirlo. Nosotros vamos avanzando, vamos aprendiendo cada día más, cada conversación más. Yo salgo de esta conversación contigo y yo le añadí aprendizaje a mi 1 a 10. Pero digamos que todo esto se va comprimiendo entre 1 a 10. Yo solo puedo enseñar del 1 al 10. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Hasta dónde voy a enseñar en mi primer producto? Ok, voy a enseñar hasta el 2. Me enfoco en eso. ¿A quién le tengo que hablar para que aprenda a este 2? ¿Qué debo entregar? ¿Qué es lo que la persona quiere de mí? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué tipo de producto? ¿Qué tipo de persona es? Porque entonces vamos y vemos cosas que no van alineadas, como, ay, voy a armar un reto. Y le armas un reto a una mamá que acaba de dar a luz, que no tiene tiempo para hacer un reto. Entonces, vamos a enfocarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque también esto significa, si tú estás entregando algo en específico, es que ya tienes en mente cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Y hacia dónde vas? Cuando no tienes en mente todos estos pequeños puntos, es cuando estás desenfocado. Estás queriendo pan para hoy y hambre para mañana. Y estás lanzándote al agua sin tener un negocio completo, sin tener mente, como yo hablo, mente empresaria y no emprendedora. Me encanta, me encanta eso que has mencionado del enfoque. Y antes de que me sigas hablando sobre negocios digitales, quiero preguntarte algo un poquito más personal. ¿Qué experiencia de, ya sea de tu niñez o de tu adolescencia, te marcó, es decir, marcó tu personalidad? ¿Sabes que cuando yo crecí en una familia y alrededor de gente, que nadie era ni emprendedor ni empresario? O sea, para mí todo era, tienes que ir a la universidad, tomar tu título, irte a la corporativa. Y eso era la única vía que yo conocía. Yo no conocí ninguna otra vía. Pero, a ver, yo no me sentía completamente feliz. Me recuerdo muy, muy pequeña cuando podía salir con mi mamá de algún lado y era día de semana, me buscaban en el colegio y me llevaban, no sé, a McDonald's, por decirte. Y era día de semana y yo veía adultos y yo decía, ¿y cómo hacen ellos? ¿Cómo están aquí si es hora de trabajo, de oficina? Yo no entendía porque si esa era la única vía, estar en una oficina. Porque había otros que no estaban haciendo eso. Exactamente. Y me acuerdo clarito pensarlo y pensarlo por mucho tiempo. O sea, era algo que no se me quitaba de la mente por mucho tiempo, ¿no? Entonces mi mamá me decía como, ay, seguramente tenían que ir al banco. Cosas así. Entonces todo estaba atado a la oficina. Yo decía, ay, de verdad, yo crecí como pensando, qué triste esa vida, ¿no? Qué triste para mí, para mí, para Mariale Pacheco. Tu forma de ver la vida en ese momento. Tu forma de ver la vida en ese momento. Yo no quería pensar en que tenía nada más de vacaciones, una semana, y que tenía un horario y todo esto. Cuando yo fui creciendo, uno de mis trabajos, el último trabajo que tuve antes de salir de mi país, fue con un emprendedor, un empresario. Un ser que me enseñó muchísimo, porque él tenía su empresa como tal, pero tenía esa mente más allá. Tipo, no tienes que venir aquí a sentarte y calentar un asiento, sino ven y haz tu trabajo. Ay, yo estaba terminando la universidad, vete a tu clase, no pasa nada, terminaste el trabajo. Y yo amé ese trabajo. Yo decía, esto es lo que yo quiero en mi vida, yo quiero un trabajo así. Pero claro, siempre pensando en mentalidad de empleado, porque era la que me habían enseñado. Cuando yo llego a Panamá, yo me mudé a Panamá. ¿En qué momento llegas a, a qué edad llegas a Panamá? Yo llegué de 22 años, me acabé de graduar, me dieron el título y a los 15 días llegué a Panamá. ¿Y vivías? ¿En qué ciudad vivías? Yo vivía en Venezuela y me fui a Panamá. ¿En qué ciudad? A Ciudad de Panamá. No, no, ¿en qué ciudad vivías en Venezuela? En Caracas. Ok, porque la gente de repente va a entender dónde anda esta chica ahora de Caracas, te fuiste a Panamá, a Ciudad de Panamá, y luego a Estados Unidos. Exacto. Y cuando yo llego a Panamá, comienza mi proceso de adultez, que tengo que entregar currículos, buscar mi trabajo, todo. En ese momento, Procter & Gamble, prácticamente acababa de abrir en Panamá, estaba contratando un gentío, todos mis amigos venezolanos, estaban metiéndose en Procter, y yo dije, nada, Procter es el lugar, porque es una empresa muy grande, muy reconocida, y ahí es donde tengo que ir. Y me recuerdo incluso que en temporada de verano, los viernes, la gente salía una hora antes, y yo decía, bueno, por lo menos, ¿no? De una hora antes de los viernes. Eso era, yo estaba enfocada. El proceso para entrar en Procter es súper largo. Tú primero buscas el puesto que puedas aplicar, aplica, si te aceptan, presentas un examen digital, si pasas, te mandan un examen físico, si pasas, te mandas una entrevista. Bueno, yo hice todo mi proceso, fui a mi examen físico, y me llega el email de, usted ha pasado la entrevista. Bueno, ya estaba lista. Y iba a comenzar en Procter, porque en la entrevista prácticamente ya estabas adentro. Me dicen, te vamos a contactar. Pasan las semanas, nadie me contacta. Y yo comienzo a hablar con mis amigos, oye, ¿sabes algo? Y ellos comienzan, no, es que están esperando en cualquier momento. Bueno, Carlos, para echar todo el cuento corto, yo comencé a emprender, a las malas, porque ni sabía que eso, por esperar esa entrevista que nunca llegó. Esa entrevista jamás llegó, mis papeles, nadie los encontró, nadie de adentro supo que había pasado con mi archivo. Y yo ya estaba emprendiendo, yo ya estaba haciendo otras cosas, y ahí me di cuenta, oye, pero yo puedo hacer otras cosas. No necesito buscar un trabajo. Y yo creo que eso me marcó muchísimo. Creo que fue como una revelación, o un bloqueo en la vida para, tienes algo mejor, no te metas en esto, porque tal vez estaría ahí todavía. Muchas veces encuentras o descubres cosas cuando estás buscando otras. Y tienes esos momentos de, como tú bien mencionas, de revelación, de descubrimiento, un insight tal vez en tu vida. Me encanta, me encanta. ¿En qué momento, María Leia, volviendo a tu negocio digital, ¿en qué momento tú sentiste que tu negocio digital empezó a despegar? Es decir, ¿cuál fue ese punto de quiebre en el que estabas yendo a determinada velocidad? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste para que el negocio pueda despegar y llegar al nivel en el que estás ahora? Que hayas ayudado a muchos de tus clientes, a ser empresarias y muchas de ellas facturan cinco cifras e incluso seis cifras, que para Latinoamérica tal vez no ubican esto de cinco o seis cifras, que es más de 10 mil dólares por mes, cinco cifras y seis cifras, más de 100 mil dólares. ¿En qué momento tú fue ese punto de quiebre que te permitió llegar a ese nivel y ayudar también a muchas personas a que lleguen a ese nivel? ¿Qué pasó? Yo creo que pasaron dos cosas a la vez. Uno, como te comentaba, me preparé. O sea, fue una cosa que dije, ok, yo sé que tengo un negocio digital, pero no significa que sepa llevar un negocio digital. O sea, busqué ayuda, busqué mentores, me preparé para poder tener un negocio digital real, un negocio digital bien armado para aprender cómo tenía que hacer todo. Y dos, no tuve opción. Y esto siempre lo digo. Yo creo que cuando no tienes opción, nosotros estábamos en Estados Unidos, recién llegados, como digo, yo tenía un negocio, pero no sabía llevarlo. Significa que no sabía facturar consistentemente. Yo podía facturar en un mes y el siguiente mes no facturar nada. Entonces, cuando no lo sabes, mi esposo no tenía permiso de trabajo. Nosotros nos vinimos por una visa donde mi esposo era dependiente mío. Era yo la única que podía trabajar. Y yo tenía un negocio digital y yo no quería salir a trabajar. Entonces, no tenía opción. Cuando tú tienes opciones, cuando tú tienes, ah, no, bueno, esto lo voy a hacer de la puerta de salida. Exacto. No buscas crecer y hacerlo en grande. Cuando no tienes opciones y te preparas, te preparas muy bien. Esto significa invertir. Esto significa no dormir. Esto significa mil cosas. Porque, a ver, todos queremos recoger los frutos, pero nadie quiere sembrar el árbol. Pero cuando estás dispuesto a todo, lo logras, lo logras. No hay manera de no lograrlo. ¿Y qué hiciste? Has mencionado que buscaste mentores, que te preparaste. ¿Cuáles fueron los primeros pasos para prepararte? Bueno, hacer programas, programas de negocios, cómo se hace, cómo armo un programa, cómo hago una consultoría, cómo vendo, cómo vendo high ticket, cómo vendo de forma automatizada, qué es email marketing y cómo hago el email marketing. Busqué cada una de las cosas que escuchaba, que sabía. Ah, no, esto funciona. Ajá. Pero email marketing. No es solamente mandar un email. Entonces, para mí, yo sabía que había secretos que no era normal de que todo el mundo lo mencionara. Que para qué eran secretos porque no los conocías. Exacto. Y yo creo que es para todos, ¿no? Porque, a ver, si tú escuchas email marketing, tú puedes decir, ah, no, yo eso lo sé, yo agarro mail chimp y mando emails. Pero no, eso no es el email marketing. La estrategia email marketing es más allá. Y cuando tú lo escuchas mucho y cuando tú escuchas a personas que realmente están donde tú quieres ir, a donde tú quieres llegar, y te dicen, no, esto es importante, tú tienes que saber que no es nada más sentarte y hacerlo, que tiene que haber algo más allá, que tiene que haber una estrategia. Todo en la vida es estrategia. Entonces, cuando buscas cuál es esa estrategia, bueno, posiblemente hay programas que tienes que pagar que te los enseñen. No es tan fácil encontrarlo solo en redes sociales. Y eso yo lo sabía y fui tras ellos. Fui tras ellos para poder engranar un poco todo. Me surgen dos preguntas al escucharte. Una es que dijiste que te preparaste para vender internet y algo que siempre mencionas también con la comunidad a la que ayudas es cómo superar el miedo a las ventas. Tanto a no vender como, bueno, básicamente no vender, ¿no? Superar el miedo a que, uy, lo voy a exponer, voy a presentar este producto, lo voy a lanzar y tengo miedo a que no se venda. ¿Cómo superaste tú y cómo ayudas a tus clientas a superar ese miedo a no vender? Yo siempre pienso que si tú quieres ayudar, tienes que vender. O sea, la parte del dinero es fundamental en todo. Tú quieres ayudar a los niños en África, tú necesitas tener dinero para ayudar a los niños en África. Claro, puedes ir, ah, pero para ir, hacer misión, también necesitas dinero, necesitas pagarte el pasaje, necesitas hacer muchas cosas. El dinero ayuda y cuando dejamos de verlo como que no ayuda, sino que nos enfocamos. Si yo tengo el dinero, yo puedo ayudar más y mientras más ayuda, más dinero tengo, vamos bien. O sea, ya comienzas a derribar un poco esa barrera de las ventas. Yo creo que si yo sé algo que me he preparado, que he sudado, que he tenido noches sin dormir, que he trabajado muy duro, oye, obviamente debo cobrar por ello y todo el mundo debe cobrar por esos conocimientos que tiene muy, muy profundos. Ahora, también está el tema de que si tú vendes, tú le estás dando esa oportunidad a otra persona a conocer y a lograr superar todos sus problemas o lo que quiera, poder llegar a esa meta. No importa, cuando yo digo problemas, no me refiero a un problema y gravísimo, a ver, tengo un problema como tal. Me refiero que si yo quiero aprender a hacer, no sé, galletas de Navidad de Ginger Cookies y no sé hacerlas y cada vez que veo una receta de YouTube me quedan terribles. bueno, sabes que estás ahí desperdiciando tiempo, estás desperdiciando ingredientes, estás desperdiciando tantas cosas que contrata a alguien que te enseñe a hacerlas paso a paso y que te garantice que te van a quedar bien. Entonces, eso es un problema que le encontraste la solución. Esa persona te lo vende porque realmente te está dando una solución. Entonces, cuando lo vemos así que tú expreses soluciones a través de tus ventas, ya pierdes el miedo totalmente. Estás ayudando y el mensaje es algo muy importante. No todo el mundo tiene un mensaje en la vida. Hay personas que llegan a los 70 años y no saben cuál es su mensaje, cuál es su propósito. Si tú sabes cuál es tu mensaje y cuál es tu propósito, tienes una responsabilidad universal de entregar tu mensaje y compartir ese propósito y ayudar. Cuando tienes esa responsabilidad lo tienes que hacer en grande. Mientras a más personas, entonces debes vender más. Lo que te voy a decir puede ser contradictorio para muchos expertos en negocios online actuales y yo en ningún momento he escuchado que mencionas la palabra seguir tu pasión. Si no, tú hablas de transformar tu conocimiento, tu experiencia, encontrar tu propósito para que puedas transmitir tu propósito y me encanta que no lo hayas mencionado porque es una idea que lamentablemente veo que se difunde mucho en los negocios digitales. descubre tu pasión y transfórmala en un negocio rentable y viene con lo que mencionabas al inicio. Es distinto tu conocimiento y tu experiencia, algo que conozcas, que domines, que lo puedas transformar en un negocio independientemente de que sea tu pasión en la vida o no. Y sé que esto puede ser contradictorio a muchos mensajes respecto a este tema que se comparten allá afuera, pero aquí en el podcast no intentamos caer bien o quedar bien con todos, sino transmitir lo que de verdad nos ha funcionado en nuestro negocio y en los negocios de nuestros invitados. En ningún momento has mencionado la palabra pasión, has mencionado conocimiento, experiencia, propósito. ¿Por qué te enfocas en esto? Cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, pero compártela para que la gente que nos esté escuchando entienda cuál es la diferencia y por qué se tienen que enfocar en una cosa y no en la otra. A ver, pero a mí este romanticismo de encuentre tu pasión y hazlo tu negocio me encanta, suena lindísimo, ojalá fuera así de fácil, pero a veces no conocemos también esta pasión. Por ejemplo, ay, mi pasión es cantar, pero canto malísimo. No significa que no pueda aprender a cantar, pero esto me va a llevar tiempo, esto me va a llevar esfuerzo, esto es un camino. Entonces, vamos a iniciar con lo que ya sabes, con lo que ya conoces, con lo que ya tienes resultados, sobre todo, porque puede ser, y la gente lo busca como que cosas muy, muy grandes, y yo siempre digo, a ver, yo no tengo mascotas, nunca he tenido mascotas, tengo un hijo que me piden mascotas. Cuando el día que yo le diga, ay, si vamos a comprar un perrito, yo necesito a alguien que me enseñe cómo cuidar un perrito, tan sencillo. Si tú desde chiquito tuviste mascotas y sabes todo sobre las mascotas y entonces puedes enseñar de eso, no es que tienes que haber únicamente estos los certificados que tengo. Claro, esto funciona y por supuesto que lo puedes hacer, pero todos los conocimientos y experiencias que tienes los puedes convertir hoy en un negocio digital. La pasión se encuentra de a poco, se trabaja de a poco y si lo quieres convertir más adelante en un negocio digital, bienvenido. Pero primero tienes que hablar de lo que sabes, no de lo que quieres conocer. Y hay una gran diferencia entre pasión y propósito que es algo de lo que hablaba también con uno de nuestros invitados en uno de los episodios anteriores de este podcast con Christian Corwan y él mencionaba precisamente eso. Muchas veces, incluso muchas veces la pasión no necesariamente va a encontrar un mercado que esté dispuesto a pagar lo que tú necesitas para vivir 100% de tu negocio digital en ese mercado, en ese tema. Así que me encanta lo que has mencionado Mariale y cuéntanos un poquito qué es, no sé si hay algo en tu trayectoria como experta en negocios digitales que no has compartido muchas veces en público. ¿Qué es algo que normalmente no has compartido sobre tu éxito como consultora de negocios digitales porque incluso ahora tienes lista de espera para las personas que quieren trabajar directamente contigo con tu acompañamiento uno a uno. pero de todo ese proceso de poder llegar a ese nivel de posicionamiento de autoridad en los negocios digitales ¿qué es algo que tal vez nunca hayas compartido sobre ese proceso? A ver, yo creo que una de las cosas que no comparto mucho porque no me gusta enfocarme en lo negativo sino en lo positivo es que sí el proceso puede tornarse a veces muy solitario. Yo creo que pasas por diferentes etapas. La primera etapa donde dices ay, quiero emprender y tienes muchas amigas que también quieren emprender y se emocionan todos y comienzan todas entonces te sientes muy unida sientes como que sí esto es una comunidad todas estamos en lo mismo y todas aprenden algo y se lo comparten y esto está perfecto pero ¿qué sucede? en la siguiente muchas no terminan de dar el siguiente paso y puede ser que tú esto fue mi caso das pasos y lo comienzas a dar muy veloz porque decides no dormir prepararte muchísimo invertir y los demás pueden no entenderlo entonces cuando te alejas un poquito en el camino entonces te comienzas a sentir sola y poco entendida porque tú estás hablando de cosas que más nadie conoce entonces ya luego pasas a la siguiente etapa que tienes tu propia comunidad te sientes apoyada pero sientes como que quieres quieres tener conversaciones con alguien que haya recorrido este camino antes que tú pero tal vez que a ver cuando tú contratas un programa tú no contratas a la persona directamente al menos que hagas una asesoría a un hombre y en este camino te sientes como oye yo te quiero como mi amigo yo quiero más allá de lo que me enseñas yo quiero preguntarte te quiero más cerca eso estas cosas personales necesitas sentido como me siento yo y tal vez no encuentras alguien eso fue mi caso que esté en ese lugar sigas el camino y luego entras como otra etapa y yo siempre digo que yo me siento más o menos en esta etapa donde eres Dory en un tanque de sharks donde no sabes quién está contigo quién no donde ves a todos tan tan grandes y tú dices wow será que yo voy a llegar un día ahí entonces hay muchas etapas donde te puedes sentir muy muy sola pero bueno es parte es parte del proceso y siempre vas a encontrar gente hermosa para mí encontrarte a ti por ejemplo encontrar a tantas personas como tú en la actualidad ha sido súper súper sanador y súper súper grande enriquecedor sí 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 completa sí 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 quiénes son las personas que más han influido en tu trabajo María Elena dices en cuanto a mentores o a personas de mí bueno si es que hay alguien en general de tu vida también que ha influido en ti a nivel personal además de a nivel de negocios también también cuéntalo por supuesto claro bueno yo creo que mi esposo mi esposo me dijo qué necesitas aquí voy a estar para ti qué tengo que aprender para que crezcas más porque no puedes hacerlo todo solo entonces creo que ha sido una de las personas que más ha influido en el crecimiento de mi marca que él haya dejado todo para ayudarme como tal ¿no? por otro lado tengo muchísimos mentores he contratado muchísimos mentores unos que que son muy polémicos pero creo que eso es lo lindo ¿no? cuando conoces a alguien o sea cuando contratas a alguien que tú has escuchado mucha polémica sobre él creo que si han hablado sobre él es que es bueno y uno de ellos es Sam Ovens Sam Ovens es súper polémico habla muchísimo sobre si funciona o no pero me parece que para mí él fue la primera persona que me abrió los ojos que me dijo esto es todo lo que puedes hacer mira todas las opciones mira todo el procedimiento que debes llevar y ahí yo comencé a darme cuenta wow hay un mundo más allá de lo que yo veo porque cuando no conocemos el camino no podemos ver la meta se nos hace difícil y cuando alguien nos dice mira todo lo que existe comienzas a pensar es increíble todo el camino que me falta por recorrer no la meta no está aquí cerquita está muy muy lejos y qué rico poder seguir recorriendo pero a mí él me marcó muchísimo el primer programa que hice con él creo que me marcó porque me abrió la mente sobre todo y qué genial lo que estás mencionando porque muchas personas con las que he conversado aquí en el podcast mencionan también a sus mentores como tú has mencionado por ejemplo a Sam Ovens pero muchos de ellos también han mencionado a sus parejas a sus esposos a sus esposas y qué tan importante ha sido profundiza un poquito sobre eso si fueras si fueras tan amable mi querida Mariale qué tan importante qué tan crucial ha sido el apoyo de tu esposo en tu en tu camino como emprendedora para mí súper crucial completamente como te comentaba antes cuando nosotros llegamos a Estados Unidos él no tenía él no tenía permiso de trabajo yo era la única que podía trabajar y yo quería seguir en mi marca entonces él qué hizo además de que había dejado todo como tal o sea él tenía su empresa y lo había dejado por toda esta idea loca mía él qué hizo qué necesitas de mí o sea tú estás aprendiendo tú estás haciendo muchísimas cosas cómo te puedo ayudar y yo realmente estaba agotada el hacerlo todo sola el aprender sobre todo el aprender de cada mínimo detalle y ponerlo en acción sola me tenía agotada sobre todo que ya tenía una comunidad tenía que estar creando tenía que estar vendiendo tenía que estar haciendo todo y era como wow no puedo más o sea no doy más no doy más no doy más y él dijo ok yo me voy a ocupar de esto de esto y de esto y desde ese día no significa que yo no sé hacerlo pero ese día me desentendí esto es tuyo y no quiero hacerlo o sea yo pues sé que puedo hacerlo pero es que no quiero hacerlo y poder tener ese soporte de oye revisen la página tal cosa o cámbianme la página tal cosa o lo que sea que sé que lo hace él me ayuda muchísimo es como tener tu mano derecha súper de confianza que sabes que está ahí por ti por tu marca que te apoya que lo va a vender y que es para él tan importante como para ti para mí ha sido elemental ese soporte que genial lo que estás diciendo porque hay algunas parejas esposos esposas que apoyan directamente en el negocio y hay otras que simplemente es el apoyo emocional has mencionado en toda la conversación muchas cosas que me han que me han impactado pero mencionaste también de cómo poder aterrizar esas ideas que están ahí rondando la cabeza ¿cómo haces tú para aterrizar las ideas que tienen tus clientas para que no anden rondando? porque muchas veces cuando no las aterrizas la idea sigue dando vueltas 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 y no la puedes concretar ¿cómo haces tú? ¿cuál es tu proceso? mira yo creo que yo tengo no sé un don para eso porque realmente no es que tengo un proceso yo me siento con mi cliente me comienza a contar yo quiero hacer esto todo y comenzamos a pensar ajá ¿por qué? ¿cuál es el por qué quieres hacer esto? ¿por qué tienes esta idea? ¿cómo vas a ayudar? ¿cómo vas a impactar? ¿cómo vas a facturar? porque yo creo que cuando hablamos de impacto esto es bidireccional impactas a tu cliente e impactas a tu negocio si uno de los dos no está ganando no es una buena idea o sea por ahí yo comienzo entonces ajá ¿hacia dónde vamos? ¿qué va a pasar después de esto? ¿cuál es tu idea después de que se cumpla esta idea? o sea si este proyecto sale adelante funciona ¿cuál es el siguiente paso? entonces yo creo que cuando aterrizamos las ideas es justamente entender ¿cuál es ese mapa? ¿cuál va a ser el primer paso? ¿cuál va a ser el segundo? ¿cuál va a ser el tercero? y que todos estos pasos lleven a un resultado deseado para tu cliente y para tu negocio si todo va de la mano entonces estamos bien si hay algo que hace ruido es decir que no está aportando a tu cliente o a tu negocio porque hay muchas cosas que aportan mucho a nuestro cliente pero no a nuestro negocio hay que desecharlo igual si aporta mucho a nuestro negocio pero no aporta a nuestro cliente es perdida de tiempo nadie nos los va a comprar entonces hay que desecharlo hay que tener en consideración varios factores y tener nuestra estructura y mapa mental a mí me encanta decir que se debería planificar el año completo antes en el año pueden haber muchos cambios podemos hacer estos cambios no está escrito en piedra pero cuando lo planificas ya tienes esa meta esas ganas y como que toda esa idea para seguir adelante en cambio sin plan te despiertas todos los días como ¿y qué tengo que hacer hoy? que no es la idea porque así aterrizamos mejor todos todos los proyectos ¿qué clave lo que estás diciendo esta parte de la planificación y cómo tú haces esto para aterrizar las ideas? es genial para que los emprendedores se concentren en el paso actual muchas veces quieren saber cuál es el tercer cuarto quinto paso que tienen que dar pero no han dado el primero entonces cuando aterrizan las ideas dicen ok estoy en esta etapa y me concentro en esta etapa no me concentro en lo que tengo que hacer después porque todavía no he llegado ahí pero todo eso parte de de la planificación y de aterrizar tus tus ideas ahora bien para que puedas porque has mencionado que cuando trabajas con con un cliente si es que solamente se está beneficiando el cliente y no tu negocio no necesariamente va a ser muy productivo para ti es decir en el corto plazo sí porque te está pagando pero pasan las semanas o meses si es que es un programa de coaching o mentoría a largo plazo y ya tu energía no va a ser la misma pero para que puedas rechazar clientes e incluso sí básicamente para que puedas rechazar clientes y decidir no con este cliente no trabajo tienes que tener un flujo continuo de ventas mes tras mes que es lo que hemos mencionado al inicio cuál ha sido la clave para que tú puedas generar ingresos consistentemente mes tras mes los resultados yo tengo los testimonios son testimonios andantes yo tengo mis clientes que ellas hablan y yo me he encontrado gente que dice ay tú eres Mariale tú ayudaste a fulana de tal y estamos regados por el mundo tengo clientes regados por el mundo pero es que hablan de mí tengo una cliente que en esta semana me decía ay estaban almorzando con mis papás y me dijeron tú no sueltas a Mariale nunca entonces creo que cuando tú le das resultados a tus clientes reales cuando te interesas por ellos porque si quieres vender masivamente va a ser imposible interesarte por ellos y va a ser imposible asegurar resultados de ellos entonces vas a caer en la típica porcentaje de no sé el 6% son los únicos que completan un curso como tal para mí yo trato de hacer absolutamente todo lo que ofrezco todos mis productos en conjunto a experiencias es decir que estén de alguna manera conmigo en el proceso de alguna manera no puedo estar 24-7 por supuesto pero si quiero que tengan ese apoyo y sobre todo ese recordatorio de hey tenemos que hacer esto para que lleguen a esos resultados porque cuando llegan a esos resultados te quieren te quieren y no hay manera de que no salgas de sus venas porque los ayudaste como tal y están felices contigo y ellos van a ser los que hablen de ti de tu negocio esa es la única manera de facturar consistentemente hace poco terminé uno de mis programas de high ticket era un programa grupal de high ticket donde fue de 3 meses al terminar ese día le dije ok yo quiero seguir una vez a la semana hablando por una hora con ustedes resolviendo estas dudas que sé que se están formando acababan de pagar un high ticket y todos dieron que sí ahora yo les puse en verdad es una hora hablando yo quise hacer como un sisterhood como tal porque trabajo con mujeres y fue un precio súper 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 digamos regalado por decirlo para mis precios como tal tal vez para otra persona es alto pero para mis precios fue súper bajo y una de ellas me dijo qué bueno que me pusiste este precio porque yo ya me estaba pensando María Le me pide mil dólares mensuales y se lo pago y se lo pago por una hora de preguntas y respuestas grupales ok no estoy hablando de un programa de conocimiento de nada y ahí cuando alguien te dice eso tú sabes que estás impactando en esa vida y que estás ayudándole que esa persona va a ir por allá diciendo oye trabaja con María Le para mí los resultados y los testimonios es la única forma de facturar consistentemente como tal y cómo hiciste para romper la barrera que tienen muchos emprendedores de cobrar precios altos de crear programas de precios altos pero al mismo tiempo de alto valor porque no se trata de subir el precio y lo que brindas no les produce resultados a los clientes porque muchos emprendedores sobre todo cuando recién arrancan creen que bajando el precio ponen un precio bajo a sus cursos digitales a sus productos digitales creen que poniendo un precio bajo van a conseguir más clientes y no entienden que el proceso para vender es decir es el mismo esfuerzo para vender un producto de 20 dólares que para vender un producto de 2 mil dólares que para un producto de 20 mil dólares el esfuerzo de marketing es igual cambia un poquito la estrategia pero el esfuerzo que tú dedicas al negocio es exactamente lo mismo cómo hiciste para cambiar la mentalidad básicamente de dejar de querer llegar a todo el mundo con un precio bajo a decir yo voy a vender un producto premium un producto a precio alto un programa de alto valor que les brinde resultados a nuestros clientes y por qué escogiste ese programa o sea ese tipo de programas pasaron dos factores aquí cuando yo inicié que caían para caídas con productos digitales que era como te decía por Skype y todo en ese tiempo yo no conocía a nadie de habla hispana que hiciera productos no los conocía tal vez porque no los estaba buscando no digo que no existieran sino que pero no estaban en tu radar exacto solamente estaban americanos y en Estados Unidos no existía en ese momento ningún programa menor de 997 dólares entonces para mí eso era lo normal ese era el precio si allá lo mínimo son 997 me imagino que yo cobro 997 entonces yo comencé con high tickets yo siempre comencé así porque no tenía idea o sea lo comencé así porque gracias a Dios no tenía ningún tipo de influencia pero también sucedió que poco a poco y dices que cuando inician quieren bajar los precios no a mí me pasó el revés yo después de iniciar dije oye será que debería bajar los precios debería ayudar a más gente debería y el año pasado con el tema de la pandemia yo dije ok yo no soy médico yo no puedo ayudar en una clínica como tal ¿qué puedo hacer yo? puedo ayudar a gente a facturar y comencé a hacer algunos pequeños cursitos iban directo a factura ya no era un negocio digital sino factura ya y los vendí por 37 dólares ok me curé en salud estuve no sé como 3 meses 4 meses me volvió loco no es el mismo proceso es más difícil tener productos de bajo costo es el soporte que necesitas los emails que te llegan yo abría un producto y me entraba para el mismo producto 500 personas y era estas 500 personas mandándome emails escribiendo en grupos de Facebook porque también cometí muchos errores en el camino y yo sentía Dios mío yo no puedo volver a hacer esto no puedo o sea realmente ya ayudé ya colaboré con la humanidad pero no puedo volver a los productos de 37 dólares porque desgasta desgasta muchísimo y has dicho algo clave has dicho algo clave es decir te mencionaba que el esfuerzo de marketing para vender el esfuerzo en términos de tiempo es el mismo porque vas a dedicar si tienes 8 horas diarias para tu negocio supongamos que trabajas 8 horas diarias ok en tu negocio entonces por 5 días trabajas 40 horas en tu negocio por dar un ejemplo entonces puedes dedicar 40 horas a vender un producto de 2.000 3.000 o 10.000 dólares o puedes dedicar 40 horas a tratar de vender muchos productos de 37 dólares pero lo que viene post venta el soporte para un producto de bajo coste es brutal es brutal y es curioso que las personas que pagan poco piden más las personas que pagan más reclaman poco porque el dinero al final es una transferencia de energía es una transferencia de energía y una declaración del compromiso que tú tienes por dejarte guiar y es clave lo que estás diciendo el soporte muchas veces nos consume cuando creamos un producto de bajo costo y ese es uno de los principales factores para que para que puedas crear un producto de alto valor en lugar de un producto digital económico yo me recuerdo a la ley de Pareto no sé si has escuchado bueno definitivamente el 20% de tus clientes te generan el 80% de tus ingresos y esos son los que mejor te va lo que decías menos dolores de cabeza te dan entonces si nos enfocamos en ello entonces no tenemos que estar todo el tiempo atendiendo el otro 80% que solo genera el 20% de nuestros ingresos sino que un buen enfoque ¿viste? vuelve el enfoque aquí yo creo que todo está pero es lo que has dicho también hace un rato del ganar-ganar tu cliente gana porque consigue resultados al tú estar con él en el acompañamiento directo y tú ganas también porque al tener un precio alto un programa de alto valor tu negocio crece mucho más rápido entonces crece el cliente creces tú y ahí realmente se convierte en una relación ganar-ganar me encanta me encanta Mariale tengo una última pregunta para ti antes de cerrar ¿cómo te gustaría que te recuerde la gente? wow esa pregunta me gusta a ver yo quiero que me recuerden como alguien que sí las ayudó como alguien que les cambió la vida como alguien que les dio estas herramientas para poder tomar sus propias decisiones y cambiarle la vida a sus hijos cambiarle la vida a su familia todos pensamos que porque tenemos un negocio digital y podemos trabajar desde casa es súper sencillo y significa que podemos estar con nuestros hijos 24-7 y es muy alejado a la realidad las mujeres que trabajan conmigo se dan cuenta que estar en casa no significa estar con sus familias y sus hijos sino es trabajar realmente pero que todo este esfuerzo va a valer la pena va a llegar un momento que podamos decir ok ya no requiere el 100% de mí ya puedo tener a todo mi equipo ya sé que mi negocio puede andar sin que yo esté ahí al 100% y ahí va a valer totalmente la pena y yo quiero que cuando ellos cuenten esta historia digan gracias a Mariale que me impulsó gracias a Mariale que me llevó a este punto y que yo no creía en mí pero ella creyó en mí porque eso me sucede actualmente mis clientas no creen en sí mismas cuando comienzan conmigo cuando terminan conmigo dicen wow gracias porque me llevaste aquí entonces esto es lo que yo quiero que pasan muchos años y que pasen muchas mujeres y que todos digan wow Mariale Pacheco fue quien me hizo lo que soy hoy me encanta me encanta lo que has mencionado porque muchas veces el primer paso es ese creer más en tu cliente de lo que él en ese momento cree en sí mismo y eso demuestra la linda persona que eres y el interés genuino y auténtico que tienes precisamente por lograr que tus clientas consigan resultados reales y contundentes estoy feliz de haberte tenido en el programa mi querida Mariale para las personas que quieren ponerse en contacto contigo que quieren conocer más de tu trabajo donde te pueden encontrar bueno mi web marialepacheco.com mis redes se llaman Smile Season por todo este tema como sonrisa exactamente pero es el tema de que todo cambió mi negocio se transformó y con eso fueron mis redes y mi mail también que no sé si lo dejamos abajo si dilo igual lo vamos a poner aquí abajo hola arroba marialepacheco.com buenísimo estoy realmente feliz de haberte tenido con nosotros en el programa ¿lo has pasado bien? ay yo feliz Carlos yo súper de verdad que gracias a ti por haberme invitado a mí desde el primer momento que tú y yo hablamos yo creo que congeniamos nos llevamos bien es muy rico tener esta interacción y esta cercanía mil gracias por invitarme gracias por estar aquí que estés muy bien mi querida mariale beso si te gustó el episodio y quieres recibir una notificación apenas se publica cada nuevo episodio entonces asegúrate de suscribirte y si quieres ver otras facetas de mi vida además del marketing y negocios entonces te invito a seguirme en instagram porque ahí comparto mis actividades hábitos y viajes mi usuario en instagram es carlos cabrera net repito carlos cabrera net gracias por escuchar el programa mente productiva y por tomarte el tiempo de conectarte quiero darte algo especial cada uno de los episodios que realizamos tenemos a nuestro equipo tomando apuntes detallados y los convertimos en un documento que te sirve como material de referencia de cada episodio es un documento que puedes revisar para encontrar todos los tips y tácticas que se mencionaron en ese programa todos los recursos que se mencionaron todas las cosas que seguramente te hicieron clic en la mente están compactadas en una versión simple en texto así que para descargar las notas de este episodio ve a menteproductiva.com barra notas ingresa tu correo y recibirás las notas y recuerda que ese documento con las notas solo está disponible de manera gratuita para el episodio más reciente del programa durante 7 días antes que se publique el siguiente episodio así que ve a menteproductiva.com barra notas y descarga el documento gracias por conectarte y nos vemos menteproductiva podcast